Hola, y vamos a ver cómo desactivar los clics en Xiaomi 13 Pro. Los clics son sonidos al tocar, entonces los vamos a encontrar. Sonidos al tocar son, bueno, de verdad, muchos sonidos que puede producir ese teléfono, pero lo que vamos a oír es que cuando pulsamos a cualquiera de las aplicaciones, pestañas, botones, etc., se puede oír un sonido corto. Me parece que lo podéis oír cuando estoy tocando cada parte, ¿no? Entonces entramos en ajustes, sonido y vibración, ajustes adicionales, oímos un clic, ¿no? Y toda esa parte son los llamados clics, sonidos al tocar. Podemos desactivar todos o simplemente una parte que nos interese, vamos a comentar rápidamente más o menos que tenemos aquí. Y lo más importante son sonidos de toques, son esos sonidos que produce el teléfono cuando tocamos cada parte de la pantalla. Entonces cuando lo desactivamos podemos, por ejemplo, volver en silencio. Y no se puede oír ningún sonido corto. Bueno, además tenemos tonos del teclado demarcado, significa que cuando escribimos un mensaje podemos oír unos sonidos cortos. Cada vez que tocamos una letra lo desactivamos, sonido al bloquear el dispositivo, cuando tocamos ese botonito y se bloquea la pantalla. Tampoco lo necesitamos. Cuando se toma captura de pantalla, cuando desinstalamos las aplicaciones y se quitan, ¿qué más? Cuando eliminamos algunos elementos, como las aplicaciones de la pantalla o widgets, cuando se empieza la carga de batería y reproduce el sonido al iniciarse. Es el sonido cuando activamos el teléfono de desbloqueo. En pocas palabras, cuando lo desbloqueamos. Pues bueno, podéis dejar lo que queréis, quitar lo que no necesitáis. Entonces, hay que simplemente pulsar a un botón y volver. Es todo, muchas gracias por ver este tutorial.